La educación es un tema sumamente amplio y difícil de captar por la gran complejidad. Cuando yo me refiero a complejidad no me refiero a que sea algo difícil o que sea algo complicado. Simplemente lo complejo viene en el sentido de que intervienen muchos factores para poderlo entender. Entonces en el caso de la educación vemos que la educación en muchas definiciones se trata como si fuera una transferencia de conocimientos. Entonces hablamos de la educación como este proceso mediante el cual se transfieren conocimientos de una generación a otra. Yo pienso que sería importante plantearlo en términos no de esa transferencia sino de una disposición, de un entorno de aprendizaje que las personas adecúan para que la siguiente generación pueda tener la experiencia del aprendizaje en un entorno controlado que es el entorno escolar. Entonces la educación tiene que ver con la apropiación que las personas, que los nuevos llegados al mundo, van a adquirir sus saberes, estos saberes que se van a adquirir de una generación a otra. Pero eso también implica un criterio de selección. ¿Qué se le va a tener que enseñar a la nueva generación? ¿Qué elementos son importantes? ¿Qué podemos nosotros obviar en esa formación? ¿Qué debe de aprender en ciertos niveles, en ciertas etapas educativas? Y por otro lado, ¿cuáles son las implicaciones socioculturales, políticas que tiene ese criterio de selección en cuanto a qué debe de aprender una persona que está en su proceso de formación? Entonces la educación va a ser de esta manera en que los adultos disponen para el estudiante un entorno propicio, un entorno de aprendizaje propicio para que él pueda tener una experiencia de aprendizaje y no solamente la transmisión de conocimiento. Si la educación fuera un proceso de transición, de transmitir simplemente conocimiento, sería algo muy sencillo. Es algo mucho más complejo que eso. Hay un docente que tiene un conocimiento que va a transmitir, que va a querer pasar al estudiante y tenemos un estudiante que debe de estar en disposición de querer recibir ese conocimiento, pero no es simplemente un proceso de transferencia de conocimientos o de saberes. Si fuera un proceso de transferencia, sería algo muy sencillo. Pero aquí el docente tiene una serie de elementos que va a poner a disposición del estudiante, pero el estudiante tiene un contexto y un entorno muy peculiar que es muy diferente al del docente. De ahí que el docente deberá crear las condiciones para que el estudiante se apropie de esos saberes a partir del contexto que tiene él como estudiante. De manera que no es simplemente transferir conocimientos, sino implica el establecer condiciones para que el otro, el otro, que sería en este caso el estudiante, pueda, en ese entorno que sea dispuesto, pueda tener la experiencia de aprender. Por supuesto, bajo la guía y la conducción del docente. Entonces, ahí aparece un criterio de selección de qué es lo que vamos a enseñar y cómo esto que enseñamos o dejamos de enseñar en ciertos niveles educativos, en ciertos programas, tiene implicaciones socioculturales muy importantes. De ahí surge una sistematización, una estructuración de todo ese contenido que vamos a preparar. Y eso es la pedagogía. La pedagogía va a ser ese sistema estructurado, institucionalizado, en donde vienen establecidas aquellos pasos, aquellos elementos que el estudiante va a adquirir en su formación. Y después, dentro de esa pedagogía, hay otro elemento que es muy importante, que es, digamos, la más cercana al estudiante, que es la didáctica. Como este conjunto de estrategias en donde el docente las organiza, organiza y crea estas estrategias, de manera que el estudiante pueda adquirir, pueda tener disposición o apropiación de ese conocimiento, de esos saberes. Entonces, la didáctica va a ser estas estrategias que el docente realiza para facilitar ese entorno de aprendizaje y que el estudiante pueda tener esa experiencia en contacto con el conocimiento y que lo adquiera a partir de su contexto. ¡Gracias! ¡Gracias!